¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Go! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Hey! ¡Arriba, arriba! ¡Go! ¡Hey! ¡Out! ¡Go! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Out! ¡Pies! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Out! ¡Hey! 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 ¡Out! ¡Hey! 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 ¡Out! ¡Ski! ¡Go! ¡Hey! ¡Out! ¡Rafa tus pies! ¡Levanta tus pies! ¡Rafa tus pies! ¡Hey! ¡Out! ¡Out! ¡Arriba! 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 ¡Así fue! ¡Rafa! ¡Out! ¡Out! ¡Un abrazo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!